Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. A través de las redes sociales circuló un video en el que se puede ver a dos sujetos saqueando cajones y un guardarropa. En las publicaciones se señala que el afectado habita en la colonia León Moderno. En el video se puede apreciar que un hombre vestido con una playera polo azul, pantalón de mezclilla y portando un cubrebocas entra a la habitación con un maletín rojo en el que ya se lleva algunas cosas y comienza a revisar cajones en busca de objetos de valor. Momentos después entra otro sujeto vestido con una camisa cuadros, pantalón negro, un par de lentes en la cabeza y en su mano se aprecia lo que parece ser un desarmador. Este hombre comienza a sacar todo lo que encuentra. El incremento acelerado de casos de COVID-19 ha comenzado a reflejarse entre el personal médico de Guanajuato, pues ya suman 12 fallecimientos y al menos 1.200 contagios de acuerdo al secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez. Ayer se confirmó la muerte de Víctor Godínez, director del Hospital de Ginecopediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social en la clínica 48, tras luchar contra el COVID-19. El especialista formaba parte del Consejo de Salud del municipio de Silao y contaba con una trayectoria de 35 años en el IMSS. El alcalde, Javier Casillas Saldaña, informó que dio positivo a COVID-19 luego de confirmar el resultado a través de la prueba PCR en la unidad de salud local. En un comunicado de prensa, indicó que derivado del incremento de contagios registrados en las últimas semanas y como parte de las medidas de prevención que se siguen dentro de la administración, se han practicado pruebas periódicas para determinar si existe un contagio entre colaboradores. Asevero que ha dado seguimiento al protocolo que corresponde para notificar a aquellas personas que han estado en contacto para que tomen las medidas necesarias en el cuidado de su salud y de sus familias. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.